¿Qué pasa, McFly? No puedo creer que ya ha llegado por fin la semana de acabar juntos Aunque esta vez me tocó acabar a mí un poco antes Es como de venirse a cie Y es que a mí me tocó acabar el día de ayer, lunes 22 de julio Dos o tres días antes que ya la gran mayoría de ustedes puedan ir a los cines Pero nada, me emociona más que ya empezar a comentarle a los McFly Cómo está la película, si llenó las expectativas, qué pueden esperar Este video no tendrá spoilers Los videos con spoilers llegarán durante la semana Y esos videos no van a tener los spoilers ni en el título ni en la miniatura Así que pueden dormir tranquilos, no les voy a volar la ciudad Rosy, nuestro amigo cree que voy a volar la ciudad Así que te puedes suscribir tranquilo aquí a Pelicomic y activar la campanita Porque más bien se viene un montón de contenido de Deadpool y Wolverine Y nada te va a arruinar la experiencia Puedes dormir tranquilo Y antes de empezar, solamente para mencionar una cosa negativa Que lo sentí como una daga en el corazón mientras veía la película Lo sentí como un Superior Iron Man 2.0 Como si el Spider-Verse no hubiese ocurrido Dije, ¿cómo Deadpool y Wolverine le va a fallar de esta forma a la saga multiversal, damas y caballeros? Lamento informarles que en esta película no apareció María Rambeau Sustos que dan gusto Comenzando con una pregunta que muchos tendrán Y es si el Jesús de Marvel cumple su objetivo de salvar Marvel De salvar no solo el UCM, la sagrada línea del tiempo Sino también toda la saga del multiverso En mi opinión, si logra posicionar al multiverso a otro nivel Creo que Deadpool y Wolverine le da clases al multiverso de la locura De cómo se hace un multiverso de la locura Para todos los que salieron desesperados o decepcionados Del multiverso de la locura Porque no hubo multiverso de la locura Solo hubo un universo de pintura y más María Rambeau ¡Quítenla de mi vista! Esta película da cátedra de cómo es que hay que manejar el multiverso Con un balance perfecto de fanservice Momentos impresionantes que te hagan gritar Y de igual forma no perder el hilo narrativo de una buena historia Para que en conjunto tengamos una gran película Ya para explorar y explicar qué nos enseña toda esta película Acerca del multiverso si es necesario hacerlo con spoilers Así que esto vendrá durante los videos de la semana Pero sin spoilers es importante recalcar que Deadpool y Wolverine Se intentó arreglar un montón de cosas que no se han hecho bien Un montón de conceptos que tal menos se han terminado de entender Durante la saga del multiverso Se nota que los escritores de Deadpool y Wolverine Se han estado esforzando para que la película ya no se vaya más Por tangentes multiversales Sino que más bien ya podamos ver una especie de unificación De conceptos para que entender todo el multiverso De cara a Secret Wars sea un poco más sencillo Pero volviendo a la pregunta ¿El Jesús de Marvel salva el multiverso? Sí Más bien no Yo creo que salva el hype Pero respondiendo literalmente la pregunta No estoy seguro de que Deadpool haya salvado el multiverso De hecho ya con spoilers vamos a explorar Por qué es muy posible que Deadpool y Wolverine Sea la causa principal de los mayores desastres Que van a suceder en Secret Wars En aspectos generales Las dos películas anteriores de Deadpool Se han catalogado siempre por tener un ritmo muy frenético Con constantes cambios de escenas, de situaciones Y me atrevo a decir que Deadpool y Wolverine Es la película más loca de las tres La que más tiene cortes Es la que más tiene una edición así que te lleva de un momento a otro De una línea del tiempo a otro Del pasado al futuro De un universo a otro De momento estás tranquilo en la casa de Deadpool Después pasa algo gigante Después vuelves a ser tranquilo Después vuelve a pasar algo gigante Y como que este ritmo no te deja despegarte de la silla No puedes levantarte para ir al baño en ningún segundo Porque definitivamente te vas a perder algo muy importante Me cago Esto hace que la edición de esta película sea una de las más atrapantes Como te digo Ni puedes ir al baño Y eso de no ir al baño Es solo para no perderle el hilo a la historia principal Pero si tú quieres captar todas las referencias que hay en la película Cada una de las cosas que aparecen por ahí sueltas en el vacío Cada personaje que aparece Cada cosa oculta Hay referencias al UCM Hay referencias al Foxverse Hay referencias a la vida personal de los actores Hay referencias a otras películas Que no tienen absolutamente nada que ver con superhéroes Por lo cual también me emociona ya preparar el video de curiosidades Y cosas que no viste Va a estar muy complicado Porque calculo que pueden ser fácil Más de 100 curiosidades así a simple vista A trabajar Que funcionan demasiado bien Para complementar la experiencia de una gran historia Que tiene Deadpool y Wolverine de principio a fin Con respecto al fanservice y cameos Solo les quiero decir que estoy bastante contento Porque si había mucha incertidumbre Con los últimos trailers y TV spots que sacó Marvel Studios Que revelaran a X-23 en un trailer oficial Que revelaran a B-15 también en un spot oficial de Marvel Studios Y en medio de todos esos spoilers Estoy muy contento porque los trailers no revelaron Ni el 10% de lo que ustedes van a ver en la película Y van a gritar con ello ¡Premio Nobel, Otto! ¡Premio Nobel! Aunque personalmente sí me hubiera gustado Que se guardaran a X-23 Porque hay una escena muy específica Donde ella aparece en la película Y se nota que la escena está construida Como para generar este hype Esta expectativa De que le van haciendo como un acercamiento Que no se le ve la cara Y que de repente ya se ve quién es Es la típica escena formada Para que los fans se emocionen Apenas la ven, que aplaudan Y siento que justo en la escena de ella No hubo tanto de esta emoción Porque justamente ya la gran mayoría Sabían que X-23 salía en la película Por culpa del trailer Cosa que no pasó con los demás cameos Todos los demás cameos Que no se revelan en los trailers Sí consiguieron este efecto vibrante Donde la gente aplaude, grita Y no se esperaba lo que aparecía Ni lo digas Así que no me quejo Porque estoy seguro De que Marvel Studios Permitió que mostraran a X-23 En los trailers Porque lo que faltaba por ver Era todavía más grande Y más emocionante Pero aún así Admito que me hubiera gustado Que también se hubieran guardado A X-23 Siento que con ella También la gente Hubiera gritado muchísimo Y se hubiera emocionado mucho más Y el efecto hype Se había apagado un poco Justo porque ya la habían revelado Y ahora al principio Les hablaba De cómo Deadpool y Wolverine Le dio un poco de cátedra A Doctor Strange De cómo se maneja un buen multiverso Y hasta en este tema promocional Le dio cátedra Porque yo les decía En el análisis del trailer anterior Que Doctor Strange Había cometido el error De enseñar a Capitana Carter En un trailer Y cuando yo la vi Aparecer en un spot oficial Justamente pensé Ah, si aparece Capitana Carter Es porque Seguramente es porque Lo que no hemos visto Del multiverso de la locura Los cameos que faltan Nos van a volar la cabeza ¿Y cuál fue el cameo que tuvimos? ¡Quítenla de mi vista! Por eso con Deadpool Yo quería mantener Mis expectativas bajas Y no quería pensar lo mismo No quería pensar Ah, como ya vimos a X-23 Quiere decir que faltan más cameos Y me reservé Mis expectativas Pero afortunadamente Deadpool y Wolverine No hizo lo mismo Que Doctor Strange Ellos sí fueron consecuentes Y sí enseñaron a Laura Pero sí hay más sorpresas Emocionantes en la película A diferencia de Doctor Strange Que ensayaron a Capitana Carter Pero ya en la película Prácticamente no había Ninguna otra sorpresa Solamente Reed Richards Y ya hasta se había filtrado Que lo mataban Así que toda la película Se arruinó Profundizando en los personajes Creo que el agente Paradox Es un agente bastante diferente A todos los demás personajes Que hemos visto ya En la primera y segunda temporada De Loki Tiene una personalidad Un poco más extrovertida Y también un poco más Acorde al tono Que tiene Deadpool y Wolverine En cuanto a la comedia Y también me gustó bastante La forma en la que manejan La nueva ABT Una de las cosas Que me daban miedo Es que viéramos Incoherencias Entre la ABT De Deadpool y Wolverine Con respecto a la de Loki Pero no Deadpool y Wolverine Está después de Loki Y absolutamente Todo lo que pasa Dentro de la ABT Y la forma en la que Se están manejando Las cosas en este momento Están perfectamente justificadas Sobre esto Habían dudas Porque algunos se preguntaban ¿Por qué en las pantallas De Deadpool y Wolverine No se ve el árbol de Loki? Si se supone que esto Es lo que debía verse Ya en todas las pantallas ¿Por qué se ve una línea Del tiempo como la de antes? Pues hasta esos pequeños detalles Quedan bien claros Y explicados Durante la película Y si algo no entienden Pues ahí yo ya se los explicaré Después en videos con spoilers Te lo agradezco Peter Cassandra Nova Me parece una villanaza Es el típico equilibrio Entre una villana Intimidante Muy poderosa Y con motivaciones Interesantes De pronto Acercándose al final Como que me tambalearon Un poquito sus motivaciones Pero nada gravísimo Nada del otro mundo En general Me parece una villana Que está a la altura De los mejores villanos Que han presentado La saga multiversal A la altura de Wanda A la altura de aquel Que permanece Permanece Y algo muy bueno Es que en Deadpool y Wolverine No hay ningún villano Que se parezca a Modok A pesar de que Deadpool y Wolverine Podría darse las libertades De tener un personaje estúpido Que siempre es el ridículo O que lo tratan súper mal O lo que sea No existe Realmente no hay un Modok En Deadpool y Wolverine Y hasta todos los mutantes Que son ahí Como los esclavos de Cassandra Así que en todo el tema De los antagonistas Me voy bien contento Con Cassandra Noa Estuvo de pelos De pelos Y el dúo principal Llega a los cines DeepBot y Wolverine Este dúo Que se une Para romper las reglas Del multiuniverso Y poner fin Y acabar juntos Deadpool la verdad Es que es como siempre O sea Si comparas al Deadpool De esta película Con el Deadpool De la primera Y de la segunda Se me hace un Deadpool Exactamente igual Claramente si hay una evolución Y hay personajes a su alrededor Que le importan Y hay sacrificios Que él hace en esta película Que tal vez no estaba dispuesto A hacer en películas anteriores Pero refiriéndome más que todo A la personalidad de Deadpool A la forma en como asesina gente A lo carnicero que es A lo vulgar que es Y a toda su personalidad En general Me parece el mismo Deadpool Que ya hemos visto En las anteriores dos películas Que a mí me encanta El Deadpool De toda la trilogía Así que si les ha encantado Wade Wilson En las primeras dos Es imposible Que no les encante En Deadpool y Wolverine Porque es lo que todos Estamos acostumbrados a ver Y yo sé que este debate De que Deadpool en Disney Se iba a volver para niños Ya terminó hace mucho Porque hace mucho tiempo Que está confirmado Que la película Iba a ser clase R Pero aún así Me gusta recordarlo Porque hay mucha gente Que decía Que ahora que Disney Compró Fox Entonces Deadpool Se iba a volver Family Friendly Y le iban a quitar su esencia Y siendo esta La primera película Donde Deadpool aparece En el universo cinematográfico De Marvel Siendo propiedad de Disney Sigue siendo el Deadpool De siempre Sin ningún tipo De desperdicio Así que disfrútenlo Porque es el mismo Deadpool Que ustedes están Acostumbrados a ver Y acabar juntos Pero con respecto a Wolverine Si le noté Bastantes más diferencias En su interpretación Con respecto a otras Interpretaciones Que ha tenido Hugh Jackman Como Wolverine En el pasado Y me atrevo a decir McFly Que aquí Hugh Jackman Nos ha presentado A su versión Prime De Wolverine Aunque esto puede ser subjetivo Porque me ha costado Mucho decidirme Si mi Wolverine favorito Del cine En toda la historia Es el que vimos en Logan O es el que acabo de ver En esta película Están casi empatados En cuanto a sus motivaciones Su actuación Su agresividad Etcétera Pero hay un apartado En la que yo creo Que este Wolverine Del traje amarillo Supera a Logan Charles El mundo No es el mismo de antes Y es que este Wolverine De traje amarillo Es el más salvaje Que se ha visto En todo el multiverso Es el más badass De todos Por lo cual ya Para mí lo posiciona En un top 1 Si ustedes tienen en la cabeza Esa escena de Logan Donde él se inyecta La medicina verde Y por un momento Empieza a escuartizar A un montón de gente Y se ve súper agresivo En mi opinión Eso no es Ni el 50% De la agresividad Que le vemos Al Wolverine De traje amarillo En esta película Por lo que ya Para mí se ganó El puesto número 1 Como el mejor Wolverine Aunque durante la película Lo venden como El peor Wolverine Porque es el que le falló A su universo Y es parte del desarrollo Del personaje Como el peor Wolverine Del multiverso Evoluciona durante la película Para transformarse En el favorito De todos los que estamos Sentados en el cine Lo único que no me reemociona Con el futuro Es que a pesar de que Me encantaría Obvio seguir viendo Este Wolverine En las siguientes películas Como en Secret Wars Estoy consciente De que muy probablemente Ni Avengers 5 Ni Secret Wars Van a ser clasificación R Por lo cual Aunque aparezca Wolverine Y aunque aparezca Deadpool No deberían tener Escenas tan salvajes Como las que hemos visto En esta película Porque ya le subirían La clasificación A las películas De los Vengadores Entonces obvio Que lo quiero de vuelta Obviamente quiero Volverlo a ver Pero esta agresividad Que ustedes van a ver Esta semana De Wolverine Y también de Deadpool En la película Es una agresividad Que posiblemente No se va a repetir De forma tan carnicera En las películas De los Vengadores Por lo que les comento De la clasificación Así que aprovechenlo Porque con este Wolverine Hugh Jackman Nos ha dado su versión Prime del personaje La versión más salvaje Con mejores efectos Y la versión más carnicera Sin dejar de lado Obviamente sus motivaciones Y todo el desarrollo Personal que le dan Al personaje Es como ver a los dioses Regresar al Olimpo Con respecto A los Dead Corps O a los Deadpool Corps Debo decir que Me encantaron Pero sinceramente Esperaba que ellos Iban a hacer algo Completamente diferente En la película Como que cuando vi Los trailers Tenía una idea De cómo estaban Vendiendo a los personajes Y después El verdadero papel Que ellos tuvieron Durante la película Fue como les digo Muy diferente A lo que yo esperaba Eso no quiere decir Que sea malo Me encantó su participación Me encantó Cuando salen ahí Del portal Que todo esto Ya se había visto En los trailers Me encantó Dogpool Me encantó Lady Deadpool Me encantó Todos los demás Que tuvieron ahí Algunas escenas Más importantes La robia Si Rico Pero lo principal Pero lo principal De estos personajes Es saber a futuro Qué va a pasar Con ellos Esto ya lo exploraremos En un video Con spoilers Que hablando de spoilers También me encantaría Hablar en este video De las cosas Que tal vez no tienen Tanto sentido Dentro de la película Con esto no me refiero Tanto al guión O a que vayan incongruencias Creo que incluso Los guionazos Son arreglados Por Deadpool A través de un chiste Entonces no me refiero A guionazos Dentro de la película Me refiero a que Deadpool y Wolverine Está situada En un momento Muy complicado Porque tiene que arreglar Reglas multiversales Del UCM Y también Tiene que arreglar Un montón de desastre Cronológico Que se traía el Foxverse Antes de que Disney Lo comprara Ok Esto es mucho para ti Por lo que era casi imposible Armar la película De Deadpool y Wolverine Con todas las reglas Establecidas y específicas Sin que quedaran Agujeros Y cosas que tal vez No tienen tanto sentido Todo eso Que ya tiene que ver Con las tierras Que ya tiene que ver Con los personajes sorpresa De a que universo Pertenecen Que ya tiene que ver Con incursiones Que tiene que ver Con la ABT Con la nueva forma De operar de las cosas Y que incluso Tiene que ver Con el final de la película No se los puedo decir ahora Pero les puedo decir Un teaser De que si Hay demasiado Por explicar Creo que la película Se esfuerza En unificar Todos los conceptos Y en decir Vean Así es como funciona El multiverso realmente Y en decir Estas son las tierras Que tienes que conocer Estos son los números Estos son los personajes Que pertenecen A dichos números Y ya Es como que Tómalo Y si hay algún hueco Por culpa de las películas Anteriores Ya no podemos hacer nada Esto es lo que van a presentar A partir de ahora Como concepto Hasta Secret Wars Si funciona Entonces lo puedo aceptar Pero definitivamente Si hay bastantes 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 Agujeros Con respecto A las reglas Que venían presentándose Anteriormente Y en la saga Del Foxperts Y para responder A la pregunta final ¿Deepoddy volverá Y acabaron juntos? Pues eso Lo averiguarás tú Ya cuando veas la película Los que estén viendo este video Apenas lo suba Sé que todavía No la han visto Así que solo comenten Sus expectativas Sus ganas de verla Y vuelvan por favor Ya al canal Cuando la hayan visto Porque los estaré esperando Con un montón de videos nuevos Para teorizar Si cuando estés listo Para conversar Así que nos vemos en la siguiente Nos vemos en los comentarios Nos vemos en el futuro Cuando estés aquí de nuevo En el canal Comentando las principales cosas Que nos dejó esta película Para el futuro Ganamos Damas y caballeros Spiderverse confirmado Y Foxverse confirmado Entonces Ya sabes que está pasando Ah por cierto En la post créditos De este video Les digo que la película Tiene una escena post créditos Que es al final De todos los créditos Así que se pueden quedar Hasta el final Que es un final Que es un final